Es sencillo ayudar a aquella persona que es un familiar o un conocido, o quizás echarle un cable a aquel compañero de trabajo con el que llevas mucho tiempo en la oficina. Pero cuando se trata de una persona a la que vos no tenés buena relación, un vecino que nunca te saluda ni te dirige la palabra, o ayudar a un familiar del que, bueno, se cortó toda comunicación, ¿verdad? Dicho de otra manera, ¿serías capaz de ayudar a tu enemigo? Fíjate que hay un pasaje en Éxodo capítulo 23 donde la cosa se pone un poco compleja porque en ese entonces se dictaron unas leyes de justicia y misericordia muy significativas. El verso 5 en concreto dice lo siguiente, Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Te das cuenta, ¿no? Lo que declara este pasaje. Ayudar a aquel que te odia. Esto es complicado, ¿no? Y la cosa no termina allí. El mandato es ayudar incluso si éste pasase alguna necesidad. Pero el Señor Jesús, conocedor perfectamente de esta ley, la incrementó aún más, porque si lees luego el pasaje de Mateo capítulo 5, los diez primeros versículos del 38 al 48, nos enseña a poner la otra mejilla cuando alguien nos pegue. A dar también la camisa si nos quitaban la capa. A llevar dos kilómetros a pesar que nos pidiesen uno. A amar a tu enemigo. A bendecirlo. A orar por él. En definitiva, el Señor Jesús quería y quiere marcar un espíritu de amor tan fuerte que pudiésemos romper con el odio y el rencor. Claro, este tipo de virtudes no se pueden gestionar en un tutorial de YouTube. Esta es una gracia y un regalo que proporciona el Espíritu Santo cuando reina en tu corazón. Hermano querido, pedile al Señor que hoy te llene de su santo espíritu y vas a poder comprobar lo que es vivir una vida en plenitud. Que el Señor te bendiga hoy ricamente y que tengas un precioso día. Chao, hasta luego.